Prevalece la presunción de corrupción en el área de comunicación social del Ayuntamiento de Carmen, pues tras el despido de quien fuera su directora, Brenda Scarpulli-Ciu, se detectó la desaparición de equipos con valor de más de 300 mil pesos, de lo cual nadie da una explicación convincente, en tanto que el segundo regidor panista ni desmiente ni confirma los hechos, solo considera que se debió realizar la entrega-recepción y reconoce que carecen de copia del documento. En su momento seguramente se hizo una entrega-recepción, yo supongo que ahí estará claro qué fue lo que se hizo bien o mal, yo no tengo ni copia de este acta ni conocimiento de ningún desvío hasta ahorita. Se trata de una computadora portátil que se le entregó en custodia a Brenda Scarpulli al inicio de la administración, la cual forma parte del inventario de equipos con valor superior a los 40 mil pesos, dos cámaras de video en formato 4K con valor de 70 mil pesos cada una, una cámara fotográfica profesional digital con valor de 60 mil pesos y un dron, equipo portátil no tripulado con valor de 70 mil pesos, que no aparecen físicamente en comunicación social y que fueron adquiridos en esta administración. Con información de Jorge Peña e imágenes de Fabián Orozco, Telemar, Carmen.